Música 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 Lo importante en el objetivo principal era analizar la situación política, económica y social de la provincia de Buenos Aires porque sin ninguna duda que toda la situación terrible y extrema, diríamos, en materia de recursos y de financiamiento tiene impacto social. Y el FAP mira la crisis a partir justamente de cuáles son las consecuencias sociales que sufren quienes viven en la provincia de Buenos Aires, quienes trabajan en el estado de la provincia de Buenos Aires, que terminan siendo los rehenes de una disputa política interna de quienes gobiernan en la provincia y en la nación. No hay ninguna duda que la provincia, sus trabajadores y sus vecinos, sus habitantes, son rehenes de esta disputa política. Esto planteado primero como conclusión en lo que ha sido nuestra conversación, la primera es que se ha puesto en evidencia el agotamiento del modelo unitarista de manejo de los recursos públicos a nivel nacional y federal que termina asfixiando a toda la provincia. La provincia de Buenos Aires muestra obviamente consecuencias muy terribles por lo que decía antes, vive el 38% de la población del país, viven además las personas con estado o situación de vulnerabilidad extrema en términos sociales y por lo tanto esta asfixia que sufren la provincia de Buenos Aires la sufren principalmente esos sectores. Hay un agotamiento que se ve también en los municipios, nosotros vemos con muchísimo riesgo hoy la dificultad de llevar adelante los gobiernos municipales que también empiezan a tener complicaciones y por lo tanto creemos que hay que atender esta situación. La otra cuestión es que esto no es otra cosa que la explosión de algo sobre lo que advertimos desde hace muchísimo tiempo. La nación se apropia de los recursos de la provincia de Buenos Aires y la provincia no ha venido. En muchos años un gobernador que se haga cargo de esta situación, que denuncie esta situación claramente y que reclame donde hay que reclamar. Contrariamente a esto lo que viene ocurriendo es que la falta de reclamo de los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires y que se queda la nación, ¿cómo lo compensan los gobernadores? Más impuestos, ajustes en los trabajadores, endeudamiento y desinvasión pública. Peores rutas, peores servicios de salud, así es como se compensa y ese es el estado que tenemos. Esta situación está absolutamente agotada. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos sobre todo frente a lo que es el inicio lectivo en los colegios, pero sobre todo vamos a tener antes aquí en la legislatura el mensaje del gobernador de la provincia de Buenos Aires, exigimos definiciones al gobernador. El gobernador no puede venir otra vez a hacernos el cuento en la isla de la fantasía el primero de marzo, exigimos que el gobernador venga a sincerar la situación de la provincia de Buenos Aires cuando venga los discursos, de la misma manera que exigimos que se insere cuál va a ser su actitud frente al gobierno nacional. Porque lo que no se puede es tener un gobernador que viste una cosa en un lado pero después termina haciendo otra. Hace años que los gobernadores de la provincia resuelven sus problemas internos, de política interna con el gobierno nacional y se olvidan de los problemas de la provincia. Entonces queremos que el gobernador venga, que nos dé información, que nos dé explicaciones, que asuma su posición y que salga de esa ambigüedad permanente de que en un año electoral, si algo no se sabe, dónde va a estar parado. Integrar a una lista del fete para la historia, integrar a una lista opositora, no se puede seguir así porque la verdad, y esto ya yendo al tema del inicio de las clases, porque es el problema más preocupante, son dos irresponsables. Estamos en manos de dos irresponsables, del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires. Defendemos el reclamo de recursos a la nación que se apropia con lo que es nuestro y que hace muchos años. Pero la verdad lo que no queremos tampoco es más plata para las naciones para que sigan haciendo los mensajes que hacen. Queremos los recursos para la provincia, no para un gobernador que no sabe administrarlos. Porque lo que hemos hecho es un repaso de la cuestión y la conclusión es patética. Pero en la que vivimos todos los que vivimos y transitamos en esta provincia. Los servicios de salud son peores, los de educación son peores, las cuestiones ambientales son gravísimas, la infraestructura es terrible y la verdad es imposible rescatar. Después de 25 años de gobierno del mismo partido político y 6 años de gobierno de Scioli, ningún área de gestión que podamos rescatar. Por lo tanto, tampoco darle más recursos al gobernador será la solución y obviamente esto va de la mano de lo que ha sido nuestro otro análisis, que es el escenario electoral. Nos preparamos para competir en esta elección porque el FAP es la fuerza política que está en condiciones de gobernar la Nación y la Provincia de Buenos Aires. Vamos a desplegar durante este año una cantidad de actividades porque creemos claramente que los bonaerenses necesitan producir un cambio y nosotros nos preparamos para ese cambio. Si les parece un título legislativo, ¿quién agrega algo? Porque estamos... A ver, un poquito lo que yo planteaba, esto no es un problema de este año, es un problema que se viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, el gobierno nacional viene en esta práctica de asfixia y también de clientelismo institucional, que es la otra situación sumamente grave. El gobierno nacional se apropia de los recursos de la Provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que ni siquiera cumple con el mínimo que establece la ley de coparticipación que dice que se debe repartir el 34% de todo lo que se recapta incluyendo los impuestos no coparticipables, o sea, retenciones. Hoy se reparte menos del 25%, 23%, 24% de lo que se reparte. Por lo tanto, no hay duda que se apropia de los recursos de las provincias. Esta es la situación de asfixia que las provincias tienen desde hace tiempo. Ahora, lo cierto es que esa situación desde el gobierno nacional no termina siendo un manejo centralizado de recursos para resolver los problemas ni de los pobres de Formosa ni de la situación del distrito de la Pataza. Termina siendo un dinero que se centraliza y se concentra para terminar subsidiando empresarios corruptos como los del tren, o se termina centralizando para practicar este clientelismo VIP de que discrecionalmente reparto y le doy a los que pasan por el de esa mano y le equipo a los que no pasan. Entonces, lamentablemente, esa es la situación. No hay ni en la nación ni en la provincia falta de recursos. Somos un país rico y somos una provincia rica. El problema es a dónde van a parar. Bueno, por supuesto, porque están las responsabilidades por detrás, porque es una tragedia que pudo haberse evitado tranquilamente. Pudo haberse evitado si el Estado viera durante todo este año que viene inyectando miles de millones de pesos en el sector ferroviario, hubiera controlado que esos recursos tuvieran el destino que debían tener. Sin ninguna duda que todos esos recursos estaban destinados a que la gente viaje bien en un servicio de calidad y fundamentalmente en un servicio seguro. Contrariamente, eso fue a parar a los bolsillos de los empresarios inespitulosos y de los funcionarios corruptos. Esto ha quedado muy claro, porque la verdad, me parece que hay que tomar en cuenta un dato, y aprovecho y agradezco la pregunta, porque nosotros estamos, por supuesto, adhiriendo y convocando a la marcha el día de mañana a las 7 de Plaza de Mayo, en reclamo de justicia. Pero lo cierto es que los familiares y las víctimas de la tragedia, la única buena noticia que han tenido en este año, digamos, en el año que ha transcurrido, es la respuesta a la justicia. La justicia ha sido precisa y contundente determinando los niveles de complicidad de estas organizaciones mafiosas donde participan sectores empresarios, sectores sindicales y funcionarios del Estado, que son los responsables de esa tragedia. Por eso no podemos decir, por eso nosotros nunca hemos planteado, y eso también es una buena pregunta, no nos van a escuchar a nosotros nunca colgarnos del discurso demagógico de los que dicen que la provincia debe recuperar puntos de coparticipación. La pelea de la provincia de Buenos Aires, la más grande y la más rica de la Argentina, no es pelearse con las provincias pobres, ni siquiera me refiero a Santa Fe. Nosotros no podemos sacar a Santiago del Estero, a Formosa, recursos para una provincia que debería ser el motor de la Argentina. Lo que nosotros queremos es que la Nación se deje de apropiar de los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, vía cumplimiento del 34%, vía recomposición de lo que fue en su momento el fondo del conurbano. Hay muchas formas de que la provincia de Buenos Aires obtenga los recursos que necesita, obviamente que necesita para poder financiar todas las obligaciones que tiene en términos sociales, pero no queremos sacar a las demás provincias. Hoy la Nación se apropia de recursos de todas las provincias. Los problemas de financiamiento los tienen todas las provincias. Lo que pasa es que lo que ha aumentado durante todo este tiempo son lo que, yo decía recién, el clientelismo que se hace con los amigos, es en definitiva la discrecionalidad. Las transferencias discrecionales han aumentado, reparten más vía obras discrecionales, vía ATN y lo que ha disminuido son las transferencias automáticas, que son las que se hacen con criterios, con porcentajes. Y hay que ir hacia un federalismo más transparente, más cooperativo, de base más técnica, por supuesto, donde cada uno sepa lo que le corresponde, por qué le corresponde. Y la Constitución establece además que la distribución se debe hacer teniendo en cuenta criterios de equidad social. Y eso es lo que tampoco se tiene en cuenta. Hay una enorme discrecionalidad en el reparto de los recursos. Pero Buenos Aires no se debe generar con las demás provincias. Buenos Aires debe liberar al conjunto de las provincias en el reclamo a la Nación. Pero insisto con esto, tampoco los problemas de la provincia de Buenos Aires los resuelven más plata. Porque más plata para que, si siguen gestionando como gestionan, más plata tampoco va a... A ver, nosotros tuvimos ayer justamente una reunión de la Mesa Nacional por Miran, que es el presidente del FAP. Nosotros, por definición, somos un Frente Amplio. Por lo tanto, siempre hemos manifestado la voluntad de recibir en el Frente Amplio Progresista a todos aquellos que quieran venir, siempre, obviamente, con la afinidad que significa la coincidencia programática. Siempre nosotros decimos que nuestros límites, nuestras condiciones, son los programas de gobierno. Los acuerdos no son menos reparto de lugares. Los acuerdos se establecen sobre bases programáticas y compromisos de conducta personal. Lo que nosotros queremos es, así como nosotros en estos dos meses vamos a desplegar una estrategia de acción del FAP, queremos que en estos dos meses también los partidos políticos deben definir dónde están, cuál es su identidad, con quién se quieren unir, y en la medida en que los partidos, orgánicamente en sus congresos, en sus convenciones partidarias, vayan tomando decisión de ir al FAP, el FAP tendrá sus puertas abiertas para recibirlo, siempre insisto, sobre esta base. No, por eso hice la aclaración, no incorporamos sectores. Nosotros esperamos que el radicalismo vaya llevando adelante este proceso de definición, porque dentro del radicalismo hay una cantidad de variantes, pero eso se debe resolver orgánicamente, de acuerdo a las estructuras y a los estatutos que cada partido tiene para hacerlo, y después discutiremos, no hay que acelerar las cosas. La fecha de recetación de los frentes es junio, por lo tanto, me parece que cada uno tiene que definir quién es, cómo está, cuál es su programa, cuáles son sus ideas, y entre los que tengamos coincidencia, discutiremos esto en el mes de mayo, o en el mes de junio seguramente. Nuestro frente es un frente en el que ojalá vengan muchos radicales, muchos peronistas, muchos sectores de izquierda, socialistas, los que adhieran obviamente un programa de centro izquierda y progresista como es el nuestro. Pero, ¿me parece que hay que darse? Bueno, hoy un poco también nosotros hemos definido eso. Primero porque la verdad es que nosotros creemos, sobre todo pensando en la elección de este año, que esta no es simplemente una elección de recreación de cambio de equidad. Hay algo que nosotros hemos planteado en términos estratégicos, por supuesto, y creemos que ni el país ni la provincia de Buenos Aires resiste a la posibilidad de este modelo. No resiste a la posibilidad del modelo kirchnerista, no resiste a la posibilidad del modelo sionista. Por lo tanto, nosotros nos preparamos para gobernar. La renovación parlamentaria de este año está pensada en función también del año 2016. Nosotros queremos tener, empezar a quebrar esa suerte de mayorías tan fuertes que tiene el oficialismo para ir coordinándonos hacia un proyecto de gobierno. Queremos una declaración, queremos gobernar la provincia de Buenos Aires y la legislatura va a jugar en función de eso. Nosotros somos la fuerza política que se para frente al gobernador con la idea, la voluntad, el compromiso y la responsabilidad de los lazados. Por lo tanto, con esa misma responsabilidad, asumimos los problemas de los que hablamos. Nuestra agenda del día de hoy tiene que ver con la situación financiera de la provincia, porque nosotros creemos que vamos a venir después, porque no queremos una provincia incendiada. Abordamos los problemas sociales, porque la verdad el proyecto político que tiene el FAP es un proyecto en el cual los bonaerenses vivan bien, puedan estar tranquilos y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires también lo estén. Esa es nuestra propuesta. Nos preparamos obviamente para eso y los bloques legislativos van a acompañar desde su acción fundamentalmente sinceramente la situación financiera, cómo va a resolverla y cómo va a demandar a la nación lo que hace falta. Porque me parece que acá hay que salir de esta cosa del envío, de los mensajitos con los diarios. Me parece que ya no sirve más porque no se le resuelven los problemas a la gente en esta confrontación donde mañana le dan algo de plata y se aplaca todo. Ya sufrimos el año pasado el problema de los aguinaldos, no queremos que ese problema se vuelva a repudir este año. Queremos definición, queremos darle sustentabilidad a la situación financiera de la provincia. Porque tampoco se trata de que le manden plata hoy, dos meses después tengamos los mismos problemas. Eso no está sincerado. No está sincerado por parte de un gobernador que porque esté ahí juega permanentemente a dos puntos. Me peleo a mi amigo, ¿en función de qué cosa? Acá lo que no hay que confundir. Es que el problema hoy financiero de la provincia de Buenos Aires, la asfixia de la provincia, de los municipios, de los trabajadores, de los vecinos de la provincia, es porque está en el medio de esta disputa externa por la reelección o por la sucesión. Y lo que nosotros debemos es salir de eso. No podemos ser todos reales de la disputa, reelección o sucesión. Y así es como está planteado. Y a los bonaerenses no nos sirve que el gobernador defina su posicionamiento en el gobierno nacional según que le den chance de suceder o le cierren la cancha justamente por la reelección. Entonces me parece que hay que salir de eso. Y el gobernador tiene que sincerar. Va a gobernar la provincia de Buenos Aires para resolverle los problemas a la gente o va a seguir apostando a su jueguito de la ruleta para ver si él es el que le toca la suerte de reemplazar. Los intendentes son obviamente los que más sufren. Pero insisto, no es ni solo la provincia de Buenos Aires ni solo los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Está agotado el modelo unitario de concentración y discrecionalidad en el manejo de los recursos federales. Y nosotros lo que exigimos es que esto se termine.